¿Qué es lo más importante de todo? Y seguramente ya me haces la respuesta ¿Os habéis mirado? La emisión, el vídeo ¡Sí! ¡Andros, vas a pasar muy pagadas! Hay que quedar claro Bueno Como os habéis fijado, está el equipo talibán Que tendrá el red Aquí tengo las fotos del red ¿Quién sale por ahí? ¡Oh, mi mapa, tío! ¿Quién sale por ahí? ¿Alguien trajo mapa? Mira, te la pago en el teléfono ¡Pum! ¿Quién sale por ahí? ¿Quién tiene un tico-tico? ¿Quién tiene un tico-tico para prestarme aquí dos minutos? ¿Quién tiene un tico-tico? ¿Quién tiene un tico-tico? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis, no? ¿Por qué no os has numerado el mapa? ¿Estás numerado? Ah, vale ¿Más uno o más dos? Ya no Ya sé que no te has mirado ahora Es igual Es igual Es falta que no lo dijeras a todos ¡Cabrón! Falta por la... Ah, el objetivo... El objetivo de... RTE El tapamiento hasta donde... Y el objetivo de... Llevar al tren pasando por todo el respaldo Hasta llevar al chinto al final Hasta el quinto Y de ahí pasa al chino que está marcado con chinta Y aguantar hasta la una y media El chino que vende El chino vende de todo Así neblos ¿Dónde está nuestro avión, tío? ¿El avión? Ahora saltaré ¿Soy para caer? ¡Uy, yo estoy! ¡Vamos! ¿Vale? ¿El color rojo que somos, americano o...? Talibán Vale Estoy condenado Me has cambiado de réplica porque siempre soy moro Talibán no moro ¿Sigue con un P52? Los talibanes empezaran en el campamento con dos médicos Una vez muertos, los talibanes Si no les resucitan médicos Se van a G2 A G2 Médicos lo decís vosotros en cada equipo Los dos médicos Cuando vayan muriendo los talibanes Y hayan muerto todos Voy a contactar con uno de los talibanes Voy a darles un poco de tiempo para que se organice La defensa Los cargadistas atacarán Un poco el rey 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 Empezamos partida Partida empezada Un poco el rey Bueno, vamos a decir, de nosotros tres cubritos por el lado de acá, ya está al izquierdo, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a decir, de nosotros tres cubritos por el lado de acá. Bueno, vamos a decir, de nosotros tres cubritos por el lado de acá. Vamos a decir, de nosotros tres cubritos por el lado de acá. ¡Mierda! 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 ¡Joder! Muerto en Dante ¡Horging dead! ¿Está en una varilla? No ¿Pero con cara a este cabrón que va a atacar en secos? Ah, espero que el equipo sea en la varilla Si así vamos a producir algún problema, no vamos ¿La gente dónde está? ¿Nosotros? Ahí está allí, me falta el roger ¿Hay uno de los nuestros allí? Aquí hay dos, eh Nos van a franquear por aquí, por la izquierda No sé, esto lo ha puesto Supongo, pero ¿por qué le dices? Espera un segundo, eh Sácatelo ya Estoy mañatao Uy Queda mucho, ¿no? Gracias compañero Vamos a ver Aparte de navajas también traes barriles Se puso por comprar armas a los rusos ¿Qué chupa? Ah, agua No ¿Lo ves? Te ha comido el cabrón Gracias compañero Gracias compañero Izquierda Juan Manuel A tus 11 Vigila, por ahí Cuidado que... Si Ya está No lo menos Está escondiendo Altao 12, 12 Me voy al respawn Hay por arriba también Han subido dos ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Voy, voy Voy Está allí ¿Lo veis? Muerto Muerto, muerto Había un momento que no sabía la distancia pero os tenía a todos a tiro aquí ¡Jajaja! 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 ¡Muerto! 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 ¡Estoy muerto! ¡Edictus! Toma las putas cabras, eh. El rehen ha llegado al primer respawn. Los talimanes retroceden un respawn. ¿Te vuelvo a guardar otra vez? ¿A quién? Sí. ¿Te dices? No, 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 no. ¿No? Ah, vale, vale. Perdón, tío. Perdón. Quítalo. Abajalo, abajalo, abajalo. Por detrás, por detrás. Vale, 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 vale. Cuidado. Muerto. Hostia, cómo ha picado. ¿Eh? En todos los vacuos. ¿Vosotros resucitáis en esta bandera, no? En la siguiente. Sí, en G2. En G2. Está por ahí, para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba viendo a casa, pero no tengo ramas y a quién disparo, a quién disparo. Escucha para ello, tengo que disparar. Hostia, ¿si llegas a coger al Roger? Es que he disparado al Roger, pero no lo he enganchado. Estaban los dos y luego has llegado a venerarlo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Eh, oh! ¡Muerto! Un juego amigo, ¿no? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto! ¡Muerto! Este ahí, y hay uno aquí abajo y dentro de arriba. ¿Eso vuelto? ¿Eso vuelto? ¿Cómo estás? ¿Qué acerca le pasa? ______ ¿Cuerto saliendo? ¡¿Uerto saliendo? Seguro. Le tenía que haber cosido. Me he matado. No puedo disparar, tío. No puedo disparar, tío. Está hasta el gol arriba. ¡Aquí no puedo dispararlo! ¡Salitario! Aquí tenéis uno, ¿no? O es nuestro. Estaba por culo. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto! 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 Vale. A tus diez hay otro, ¿eh? A tus diez está uno allí y otro allí. Vale. 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 Vale, vale, vale. Vale. Ya lo he visto. Vale. Arribiarle, arribiarle, arribiarle. Vale. 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 Está guapa, ¿no? La partida. Sí. Un poco complicada para ellos. Quizá. ¿Para ahí? ¿Para nosotros? Sí. Chao. Fabi, Fabi. ¿Qué me has dicho? El verde. Ah, vale. ¿Onde? Me ha atado, ¿eh? No. Ya va. Está el respon ahí. Está tumbado. ¡Muerto! 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 Hòstia, uve! Heu d'un moment que s'hagués dit mort, els tenia tots aquí, menys el Roger, que no sabies un terra, i un altre. M'he comptat X6, me'n falten dos, i esperà. Esperà. Eh, chaval, pel darrere, eh? Hòstia, m'he portat una hòstia a la pedra, eh? Fins aquí, cómo he geçat, me he quedat aquí. . . solo uno está muerto avanzamos hay un par de los nuestros por aquí y 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